¡Suscríbete al canal! Tres primeras piedras nos las darían en Ciudad Verde justo al completar todos los gimnasios. Tenemos que venir aquí y completar el último que sería el de Ciudad Verde y este antes de entrar nos entregaría lo que serían las tres primeras piedras. Al entrar, como he dicho, al gimnasio nos darían tanto la piedra activadura como las piedras de Benasur, de Charizard y de Blastoise. Así que estaría genial tanto la X como Y para Charizard. Así que está muy bien. Y simplemente sería eso. Justo antes de empezar el gimnasio los chicos de la puerta nos la darían y sería muy muy fácil de conseguir. Y diréis, ¿y dónde está el resto de piedras que necesitaríamos para el resto de nuestros Pokémon? Así que vamos a ver dónde las podemos encontrar. Para encontrar las siguientes piedras tendremos que ir hacia la meseta Añil, zona de la Liga Pokémon y haber completado, si no recuerdo mal, toda la Liga Pokémon. Una vez hayamos hecho esto se nos desbloqueará el vendedor. Antes hablé con él antes de la Liga y no me lo dio. No sé si es porque mi partida tal, pero bueno, yo os digo lo que me he encontrado. Yo he completado la Liga y ahora sí que sí. Iría más hacia el NPC y hablaríamos con él. Sería justo este que está aquí, vestido de Slowpoke. Hola señor campeón, me dedico a vender unas piedras muy raras y difíciles de conseguir en esta región. Serían pues las piedras de Mega Evolución, ¿de acuerdo? Así que nada, hablamos con él y justo ahora nos va a abrir la que sería la tienda. Aquí podríamos encontrar las Mega Piedras de Bedrill, de Pidgeot, Alakazam, Slowbro, Gengar, Kankashan, Pinsir, Gyarados y Aerodactyl, ¿de acuerdo? Serían todas las que podríamos encontrar en este vendedor. Yo en mi caso las que necesitaría sería la de Gengar, aunque vamos a ver cuánto nos cuestan, 30.000 cada una. La verdad es que son un poco caras, pero merecen la pena, ¿no? Al menos las que son de nuestros Pokémon, al menos yo las voy a conseguir, aunque en un futuro me gustaría tenerlas todas. Ya tenemos la Gengarita, perfecto. En el bolsillo combate, simplemente cuando estemos en combate, la activamos y listo. Y la otra que me gustaría comprar sería la de Gyarados, ya que también lo tengo en combate. Ahí estaría, perfecto. Otros 30.000 me imagino, exactamente, otros 30.000. Cómo va bajando el dinero, ¿eh? Madre mía, suerte que con las vallas y demás podemos ir a recuperarnos rápidamente. Si no habéis visto el vídeo, lo tenéis en la descripción. Y simplemente podéis conseguir un montón de vallas y con eso, pues, dinerito fresco, ¿de acuerdo? Poco más. Dicho esto, vamos a por la piedra que nos falta. Venga, pues, hasta ahora. Y por último, vamos a ir a por la piedra de Mewtwo. Para ello, nos vamos a dirigir hacia Ciudad Celeste. Y de Ciudad Celeste, nos vamos a ir hacia la Cueva Celeste, ¿de acuerdo? Cueva donde está Mewtwo. Lógicamente, la piedra no se podía encontrar en otro sitio. Así que, vámonos para allá y a ver qué necesitamos. Y para desbloquear las megapiedras de Mewtwo, lo que tendremos que hacer es venir hacia él y capturarlo, ¿de acuerdo? Primero tener el combate, atontarlo, matarlo y luego capturarlo, ¿de acuerdo? El combate sería este. Yo no lo voy a hacer. Ya os he dicho que lo quería buscar en Shiny. Así que, simplemente, reinicio la partida. Y una vez hayáis capturado a Mewtwo, lo único que tendréis que hacer será salir de la cueva, volver a entrar y encontraros con Verde. Mantendréis un combate con él y al finalizarlo os hará entrega de las dos piedras, tanto la X como la Y, para que vuestro Mewtwo pueda mega evolucionar en combate. La verdad es que es una chetada y tengo muchas ganas de verlo, pero como ya he dicho, estoy esperando a sacarlo en Shiny, a tener un poquito de tiempo libre de estar en casa sin hacer nada y a hacer una cadena de reseteos de la Switch hasta conseguir el Shiny, que la verdad es que estaría genial y me gustaría muchísimo. Dicho esto, chicos, espero que os haya gustado, que os haya servido y si es así, ya sabéis, dadle al like y suscribiros al canal. ¡Adiós! ¡Adiós!